Música Hay ciudades como Buenos Aires, con tantos recovecos y espacios, que un día o dos, y a veces ni siquiera un mes, son suficientes para conocerlas, incluso habiendo vivido aquí tantos años. Me encanta Buenos Aires, te digo la verdad. Música Yo cuando voy a un restaurante, yo amo de comer afuera. Yo creo que todos los días como afuera. Y como muchísimo en casa, pero así todo, todos los días como afuera, una o dos veces como afuera, en algún lugar nuevo o algún lugar viejo. El restaurante tiene un corazón que late siempre sin parar. Música Otro rincón de Buenos Aires que cambió en los últimos años, el clásico barrio de Palermo. Música Me hablaron mucho de La Cabrera. Ahí vamos. Música Y a que no adivinan que voy a comer. Y claro, carne. Si no, ¿para qué estoy en Buenos Aires? Les explico que este lugar, uno de los únicos en Buenos Aires, tiene la carne añeja. Se llama aged. Significa que ponen la carne en una cámara frigorífica que es a seco y se mantiene 21 días o 28 días como añejándose. Lo que lográs con eso es que la grasa se derrita dentro de la carne y la carne sea más tierna. ¿Qué ven? Que casi se pone negra. Esto es la mejor carne que hay. Vamos a la parrilla. La cocina es como el corazón de un restaurante. Y los foodies somos como cardiólogos. Siempre me gusta chequearla. Acá ven que la parrilla es única del mundo. Aparece un cuartito de un placar. Está llena de chorizos, morcillas y mirá el tamaño del bife. Hola. Buen día. Buen día. Dime cómo sirven y te diré quién es. Tienen que saber que lo primero de todo es el pan. Seis variedades de pan, ya para empezar. Tres acompañamientos para empezar. Es que ya empezás bien. Esto es una cosa muy gaucha que se come en todo el campo. Es como un bizcochito de grasa. Es un manjar. Lo pueden tomar con mate a la tarde. Los chicos lo comen mucho y acá lo sirven en realidad como panera. Es muy argentino esto. Vuelta y vuelta. De Cuadril, 600 gramos. Es una animalada de carne. Para uno. Asado de tira del centro. Que para mí es el corte argentino. El asado de tira. Miren la pinta de la comida. En realidad esto es media rueda. Significa que si vos y vos tenís y pedís un chorizo, que va a ser un chorizo, te traen una rueda entera. Y el chimichurri, perdón. Porque yo, el chimichurri acá en Argentina es una cosa como hablar de una religión, ¿no? ¿Cómo está preparado? Este chimichurri tiene perejil y ajo fresco. Pero es el chimichurri clásico argentino que está más bien, decir, picado o grueso. Porque hay muchos que son mucho más picados, más finitos. Y bueno, ¿y esto qué viene a ser? La salsa criolla tiene pimiento rojo, verde, cebolla y tomate. Bueno, acá tenemos un show de por sí. Esto básicamente es la proboleta argentina que viene a ser un pedazo de queso a la parrilla. Se le pone este valor agregado. Esto es un pesto de albahaca. Yo ya me estoy volviendo loco, imagínense. Jamón crudo, ¿no? Jamón crudo. No, como dicen, loco por el fútbol, no, loco por la comida. No. No tiene casi nada de grasa. A ver si se den cuenta. Todo picado fino. Miren el tamaño del bife. Por favor, es una locura. Así se ve un foodie apasionado. Yo pedí un bife y miren todo esto, que generalmente lo tenés que pagar. Ellos me lo trajeron de gracia. Es decir, que cada corte de carne te van trayendo diferentes guarniciones. Pero no te las cobran. Esta es mi parte preferida. Yo soy foodie. Acuérdense lo que les digo. Este es el ojo. Y esta es la parte de arriba del ojo. Yo lo voy a cortar. Y como van a ver. Miren lo que me trajeron. Estas son algunas guarniciones frías para que elijan a gusto. Ensalada con huevo, alcalde, salgides, palmitos, pepino. Estos son más locos que yo. Miren lo que me trajeron para elegir. No es tanto para comer, es fácil para jugar. Porque, ¿qué haces con todo esto? Es así, chicos. No, miren, miren qué locura, ¿eh? Es espectacular. Obvio. Subida parmejana. Un poquito de puré de zapallo. Un poquito de morrones. Picles que me encantan. Bastantes. Abandono. Abandono. Salud. Yo cuando vine a comer acá, esta vuelta, me senté y vi la exageración. La exageración de todo. El piso que me sentás con a mí tenía 600 gramos. 600 gramos. Y hay de 800 también. Siempre fui de pensar que en Argentina le gusta comer en forma abundante. Me parece que ese es un poco el secreto. A la Argentina y no sé si a la gente no le gusta comer abundante. Un abrazo. Un abrazo. A un show de comida y servicio corresponde un show de abrazos. Buenos Aires, hoy no me defrauda. Chau. Uno puede dar la vuelta al mundo, pero dicen que siempre se vuelve al pago. ¡Cachito! Bienvenidos a una verdadera parrilla argentina. Me estaba contando el único recuerdo que quedó de cuando arrancaron. Pero Dani, decime una cosa. ¿Dónde están los lechones? Vení. Una parrilla típica por sus brasas y sus carnes. Pero sobre todo, por los amigos. Hay un refrán muy argentino que dice, todo bicho que camina va a parar al asador. Acá tenemos asado de tira, vacío, y ahí ¿qué tenemos? Es el lechón que se empieza a cocinar en la leña, se termina de cocinar acá y se sirve en la mesa que está aquí. Miren las patitas del lechón. Ver toda esa comida y las brasas me puso de muy buen humor. ¿Viste como en los partidos de fútbol? Sí, como la ola, la ola. Sí, subí la ola, la ola, porque subí. Listo. Una, dos y tres, dale, la ola, ¿eh? ¿Quién empieza, Dani? Una, dos y tres, dale, ¿listo? Se le da así. Una rueda, un riñón. ¿Querés morcilla? ¿Morcilla? Una morcilla. Light, morcilla light. Vos seguís con el light. Chorizo casero. Chorizo casero, sí, dale. ¿Lo abren en el medio acá, no? No, no, no pensás con la brisa al medio. Si la brisa al medio, no lo como. Me voy. Me voy. Papas fritas y ensalada mixta sin cebolla. No, no, hacé dos ensaladitas. Una para ahí, porque si no, no vamos a poder comer más. Sí, una con cebolla, una sin cebolla. Limón o acheto. Limón. Acheto. Rueda. ¿Bien cocida o como se comenzaba antes? No, doradita, doradita. Pará, hacelo como a vos te guste. ¿Cómo vos sos? No, sos, pero particularmente le vengo a punto. Pero acá, Chocitos, trajo acá, él. A punto. ¿Pruébalo a punto? A punto, a punto, a punto. El timón y le he dicho la brisa. Dale, dale, está a punto, a punto. Igual sale doradita arriba, la grasita doradita. Ahí viene, ahí viene, cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, 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 bueno. Umpa. Umpa. Esperá. Estas panas fritas son las de verdad, ¿no? No están congeladas. No son congeladas. Son fritas y refritas. Fiquen el chorizo. Chorizo de carne. Este es un chorizo casero. Chorizo de hombres. Para hombres. Tiene gusto, no es al chorizo. Es como si fuera que casi está podrido. El relleno del chorizo, solamente Dios, el que lo hizo, sabe lo que tiene adentro. Algo que quedó muy claro. Nada de abrir el chorizo casero al medio. Salud, chicos. Salud. Pino con soba. Pino con soba. Pino con soba. Miren la parte de atrás. Light. Doradita, ¿no? Esto es de Nación Argentina de Cardiología. Y acá tenés esto para la salud espectacular. La rueda se hace con el intestino medio de la vaca y es casi un centímetro más angosta que la tripa gorda. Esto no está en ningún lugar y es un sabor increíble. Increíble. Vos seguís contando. Qué ricas que son las lachuguras. Pensar que todo esto antes no se comía. Llega la carne, como se dice en Argentina. Qué bien pinta esto. Venga para acá. Chinchulín. La gente que está mirando esto de afuera va a decir, este tipo está loco. No, no estoy loco. Están locos. Los que están locos son ustedes. Esto es espectacular. Cachito es fanático del chimichurri, una salsa que realza el sabor de la carne. Y le encanta mezclar sabores en cada bocado. Carne. Chimichurri. Ensaladita. Que no se caiga. Y un poquito de papa frita. Pan no puedo porque soy celíaco. Esto sí. El otro gran ingrediente de cualquier asado, un poco de picardía y sobre todo buena onda. Hay que comerlo así con un poquito de grasita. Como si fuera caramelo. Candy. Miren si estará bueno lo que estamos comiendo, que casi no hay espacio para la charla. Me encanta todo, ¿no? Pero voy a pedir una porción más de rueda. No, 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 no. Esto está demasiado bueno. Se los tengo que ir a decir. Será tu educación, Cris. Hola. Uy, mirá, mirá, mirá. Llegamos justo, mirá. Mirá lo que es esto. Ve que le doy un besito. Es único en el mundo. Lechón al asador. La ruta, ¿cuál es? Está ahí. Está una buena. Ahí está. Miren lo que es eso. Mirá. Da la vuelta. A ver para que la vea. Mirá. Un refrán más. Y sí, un aplauso para el asador. Ven y seguimos. Ahí está, ahí está, ahí está. Esto es único, ¿no? Y este es para vos, mirá. Para mí lo más importante de este restaurante es la rueda. Hablemos un poquito. Me dijeron que ustedes venden también cosas al horno de leña, ¿no? En el horno de leña tenés. O conejo. En la semana hacemos. Conejo. A ver si entienden. Conejo al horno. ¿Dónde hay conejo al horno? ¿Qué más? En la semana hacemos chivito. Al horno. Al horno. Y una pregunta muy importante. ¿Qué toma la gente? ¿Más vino, más ferné? 50-50. Vino. Ferné no tanto vino. Vino. Ah, entonces mi primo sabe. Él me trajo nada. Sos foodie, come esto. Fueron pasando las horas. Ya quedaba poca gente en el local. Pero a nosotros nos faltaba algo para probar. Es un poste típico después del asado. Se llama tarantela. Sí. Es un flan y abajo tiene una capa de manzana. Y siempre lo comía. Y no hay ningún restaurante. Acá está la manzana, ¿ves? Y sí, a veces con Cachito y Dani parecemos los tres chiflados. Tres foodies chiflados. Vamos a ir a comer una de las parrillas más importantes y más conocidas de la ciudad de Buenos Aires. Se llama El Pobre Luis. Y acá ya lo veo. Voy a saludar a mi amigo El Pobre Luis. Luis. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien. Bien. Bueno, estamos acá en El Pobre Luis. Decime, ¿por qué El Pobre Luis? Bueno, es una historia de... Yo me vine a los 18 años de Uruguay. En el año 74. Y tenía 18 años y mi vieja me dijo... Bueno, hijo, que te vaya bien. Nunca me ensuces el apellido. Pobre Luis. Ah, no es el... Ah, Pobre Luis. No, el Pobre Luis. No, yo después le puse El Pobre Luis. Ah. Es una parrilla Uruguaya-Argentino, Uruguaya-Uruguayo. No, ese... ¿Cómo se diría? Es una parrilla Rio Platense. Ah, Rio Platense. Muy bien, muy bien. Porque nosotros somos así. Los uruguayos con los argentinos cuando nos queremos somos Rio Platense. Exacto, es verdad. Perfecto. Bueno, vamos a pasar. Discuto, te digo más. Con todos. Bueno, pero lo que pasa es que no hay mucha cultura. Lo que pasa es que hay muchos argentinos que hacen la parrilla. Entre uruguayos y argentinos habrá mucha rivalidad con el fútbol. Pero la hermandad Rio Platense se forja en la cocina. Ni frontera más, banderas menos. Luis nos recibe y nos trata como uno de los suyos. ¿Esto tiene algo que ver con alguien? No, esto empezó... Soy amigo de Enzo Francescoli y me trajo la camiseta de Uruguay y después la de campeón de Libertadores. Y después empezaron a traer, a traer, a traer y bueno, ahora no hay lugar donde ponerlas. Entonces, empezamos a colgar. Hay alguna idea que vienen muchos jugadores de fútbol, ¿no? Sí, vienen jugadores de fútbol, mucha gente del deporte, de polo, de rugby. Y bueno, y lo fuimos armando y es nuestra decoración. Está claro que los rioplatenses son expertos en las carnes a la parrilla, pero también en el fútbol, comida y deporte. Pasión de multitudes. El poro Luis es uno de los únicos que cocina la carne fuera de la heladera. La carne a las 6 de la tarde se saca, se deja frente a las parrillas para que esté a temperatura ambiente. Entonces, cuando pedís un bife vuelta y vuelta, no te queda el helado en el medio. Y no tiene un choque, ese choque de con frío a caliente. Y aparte se corta en el momento. Un genio Luis, atento a todos los detalles. Y la calidad de la cocina ya empieza a convencer a simple vista. Yo creo que eso que está ahí es el entrecot, ¿no? Claro. Es lo que hace que el entrecot, que es el bife de chorizo, lo cortás tipo chuleta, ¿no? Sí, no, no. Tengo el... El uruguayo, el uruguay. El uruguaycito es un bife de chorizo cortadito en tres. Y sale vuelta y vuelta, eso, ¿no? Claro, eso lo inventé yo, el uruguaycito. ¿Por qué pasa? Para que sea más fácil de compartir. Entonces, venimos dos, a vos te gusta cocido, al otro te gusta jugado. Ah, es por eso. Al otro vuelta y vuelta pueden compartir un bife de chorizo. Sin pelearse. Sin pelearse. ¿Pelearse? No, ¿quién dijo? Acá hay carne para tirar al techo. Vamos a salir todos contentos. La molleja es un plato acá muy famoso, ¿no? Las mollejas en todos los restaurantes argentinos, las hacen fileteadas, seca, recocinada. Esta es la mejor molleja de la cuadra. Entonces, yo le dije, a mí me gustan las cosas medias, es decir, vivas. Vivas es decir... No, no, pero se puede comer a punto. A punto, sí. Entera. ¿Para qué? Entera, ¿no? Miren, miren, miren esto. Manteca, básicamente, ¿no? Manteca. ¿Y qué sería de una buena carne si no tienen un buen acompañamiento? Una buena proboleta o una buena ensalada, para una buena porción de carne, es como una hermandad. De uruguayos y argentinos. De rioplatenses. Cuéntame un poquito de este bife. Bueno, este es un entrecó. Es un trocito de entrecó. Faltan dos... Para que sea un uruguayo, faltan dos. Es decir, que vienen tres pedazos, ¿no? Tres pedazos. Ah, muy bueno. Muy bueno. La palabra entrecó viene del francés y significa entre costillas. No, pero esperá. Es la ternura de un lomo con el gusto del bife de chorizo. Muy bueno. Ya estoy disfrutando, pero ahora viene una de las especialidades de la casa. Dicho sea de paso, este plato es una especie de monumento nacional del Uruguay. Bueno, esta es una pamplona de cerdo, que está hecha con mondiola. Lleva muzarella, jamón, panceta, morrón y tomate y el chimichurri. Y es gigante. No. Esta salió grande. Todos son así. Acá la gente viene a comer. ¡Uuuh! Muy bueno. Este es el mejor pedazo de carne que hay en la Argentina. Ya estamos hablando de las mejores parrillas de Buenos Aires. Pero este corte de carne, yo soy un foodie, soy un loco por la comida, enfermo total. No hay un pedazo de carne como este. Luis, te felicito. Realmente, ¿eh? Gracias. Y así, entre rioplatenses, bifes de chorizo y pasiones como la parrilla y el fútbol, me despido de Luis y de un nuevo placer de la comida en Buenos Aires. ¡Chao! Hasta el próximo plato.